Solo les voy a contarte a lo que puede servirles Cuando no puedan ni las tinieblas vayan a engullirles Solo soy fan de volar, pero ¿cómo hacerlo aquí? Pues con las barreras que te dejas puestas no podrás salir de él La armadura también hecha aquí en mi proyecto El tuyo hace tantos años cuando fue herido Esta guerra por linterna desde el corazón Miedo de volar para no ser ángel caído Como te digo, la época pasó ya tiempo atrás Es un gran relato y tu tare es fragmentarle Todo lo vivido en la historia siempre marcará Más no eres tu pasado así que puedes renunciar a él Y cuando tú te sientas rebasado No vayas lejos, ve al de al lado Gran convención, todos impostores Tierra de ciegos, no ven sus dones ¿Qué nos ha hecho esta vida actual? ¿Cómo le hacemos para no enloquecer? Debemos ya recapacitarse Somos personas, no piezas de engranaje Yo puedo ver Personas con cambios pequeños Los niños con todos sus sueños La venda que se va cayendo Sobre la tierra Recordando todo el tiempo Las vidas que ya se extinguieron La tierra que les dejaremos A los niños que van a heredarla Los gobiernos Los gobiernos